Bienvenido al curso de meteorología. Quiero hablaros de espejismos comenzando por el espejismo inferior, que en verano se puede observar cuando viajamos por carretera, a lo lejos aparecen esos charcos aparentes, parecen agua, sin embargo son el reflejo del cielo. También se pueden observar estos espejismos en el desierto. El calor que hay junto a la superficie terrestre, junto al suelo, las elevadas temperaturas ahí provocan una curvatura de los rayos y que tengan esa forma cóncava. El espejismo inverso es el superior y ocurre normalmente sobre las aguas frías en los océanos polares. El aire ahí está a muy baja temperatura y provoca una curvatura de los rayos de luz justamente contraria a este espejismo, que se llama también Fata Morgana, lo que provoca es la elevación de los objetos que hay situados sobre el horizonte. Y aquí vemos en esta fotografía qué es lo que ocurre. Un barco que se encuentra a lo lejos sobre ese mar tan frío aparece en un nivel superior debido justamente a esa Fata Morgana.